¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a hacer una recomendación sobre tres obras que leí la semana pasada. Lo curioso es que cada obra consta de tres tomos, las tres son series cortas, pero las tres son tomos importados, son historias que no tenemos aquí en México, pero bueno, por lo mismo te puedo recomendárselas ya que no es un gran gasto y creo que valen mucho la pena. Bueno, las tres obras son como se ven en imagen, son Muchihime, La verdad sobre las brujas y esta otra que se llama Kuro. Ya anteriormente había hablado sobre La verdad sobre las brujas, nada más que lo quería volver a resaltar, debido a que cuando hice la reseña ya había leído los dos tomos anteriores, pero pues la semana pasada me llegó el tercero, entonces pues la quise volver a reseñar, digo, para agregar eso último que leí. Nada más de agregarle, digo, lo del último tomo. Bueno, como saben, pues esta obra es de la editorial Milky Way, la autora es Ibishimaki, o autora, y pues nos habla sobre el siglo XVIII, sobre unos personajes históricos, digo, si están, este, es una historia que se, bueno, el autor se documentó, ahí disculpen, se documentó para poder hacer esta obra, este, nos habla sobre un personaje histórico que se llama el doctor Johan Weyer, y sobre su maestro que fue Agripa. Johan Weyer fue pues un médico de, de este, también estudió de, este, demonios y demás, y pues fue un, un histórico para esa época, en el siglo XVIII. Y pues bueno, este, ¿qué tiene de especial esta obra? Eh, yo al inicio me llamó muchísimo la atención por el nombre, pensé que la verdad iba a ser una serie con acción, de que iba a haber brujas, hombres lobos, u otras chingaderas similares. Me imaginaba un tipo Helsing, o algo similar, pero pues no, la verdad, nada que ver. Y eso fue lo que me gustó, digo, me, me sorprendió muchísimo, o sea, les puedo adelantar que es de lo mejor que he leído en el año. Vale muchísimo la pena. Eh, más que nada porque, como les digo, es algo que sí está documentado, que es algo histórico, y, o sea, se, se informó muchísimo, e investigó para poder hacer la obra. De hecho, en cada tomo viene al final como unos, como palabras de, de la autora, autora, desde que nos mencionan lo que tuvo que ver, lo que tuvo que estudiar, lo que quiso hacer con la obra, etc. Y ahora se me hace padre. Bueno, en sí nos habla sobre, sobre una época en la que, pues anteriormente todo mundo acusaba a la gente de, brujo, de que era una bruja, brujería, brujo, etc., magia negra. Y de cómo la ignorancia, eh, abordaba en esa época todo, cómo se consumía todo, de, este, en base a, a las, pues a la ignorancia, digo, al desconocimiento de todo. Entonces aquí es donde entra nuestro protagonista, digo, que él quiso hacer médico desde niño, estudió con su maestro, que es Agripa. Agripa fue, en esa época, pues un personaje que estudió muchísimo la medicina, que él era más de razones que de hacerse ideas de que, no, es que es un fantasma, es una bruja. O sea, él buscaba los motivos y las razones del por qué pasaban las cosas. Y, pues, es, este, nos narra de cómo él salvó a mucha gente que la acusaban de brujería, con, pues, con pruebas, pues, con razones de que pasó esto por esto, tuvo esto por aquello, o sea, se documentó, investigaba y todo, y ayudaba a la gente. Y lo mejor era de que él quería ayudar a la sociedad, quería informarlos, quería, este, educarlos, pero, pues, la misma gente no lo hacía. En esa época, también, digo, se sabe que la religión era algo poderosísimo, digo, ya, se podría decir que era en relación a esta época, pues, un partido político, o sea, la opresión de la religión era muy fuerte. Y, pues, bueno, este, nos habla sobre eso, digo, pues, de lo que es la ignorancia de la gente, de cómo se dejan llevar por historias, por chismes, y con tal de ellos salvarse o afectar a alguien más, pues, dicen lo que sea. Les, de verdad, les recomiendo muchísimo esta obra. Este, el dibujo se puede decir que es bueno, digo, a mí me gustó. O sea, es un dibujo que no creo que resalte demasiado, pero, pues, es muy bueno, digo, creo que va acorde con la obra. La edición está bonita, digo, el tomo está pesado, este, pesa lo suficiente, digo, creo que tiene buen gramaje. Las hojas a color, las hojas blancas, perdón, son muy buenas. Y, pues, les digo, es una serie que consta de tres tomos, entonces, pues, vale mucho la pena. Por una prox, digo, cada tomo les puede salir como en 260, 280. Y, pues, lo pueden conseguir con su proveedor, alguna tienda que ya conozcan, digo, yo les puedo recomendar República del Manga, Manguito Shop, quien más consigue, bueno, son los que yo he comprado, este, Japan Box, y, pues, ojalá le puedan dar una oportunidad. De las tres obras que les voy a presentar hoy, esta es la que más me ha gustado, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Y, pues, bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, la siguiente serie es Muchihime, también, este, consta de tres tomos. Esta es por parte de Ibrea. ¿De qué nos habla esta obra? Este, pues, como ven, digo, más que nada las portadas resaltan muchísimo. Yo, en específico, esta obra la quise adquirir por las portadas, digo, la verdad me gustaron mucho. Es sobre terror, digo, bueno, se podría decir que es sobre terror. Este, sinceramente no da, digo, pero, pues, bueno. Y, bueno, este, esta obra nos habla sobre esta chica, digo, en particular. Nos habla sobre un chico que es nuestro protagonista. En la cual, este, inicia con un sueño, una pesadilla. En la cual está como en una laguna, en el mar o un lago. Y, pues, va en una, en una canoa con una persona y, pues, hay una infinidad de cuerpos, ¿no? Empieza a ver entre los cuerpos y ve que aparece una mujer. Y, pues, ve que, pues, la reconoce, ¿no? Inmediatamente sale la, esta mujer y, pues, vemos que se convierte, pues, en un monstruo, ¿no? El dibujo es muy bueno, digo, en lo personal, me gustó mucho. Me gusta este tipo de, de dibujo. Y, bueno, vemos que ya el personaje se despierta, al parecer están clases. Bueno, no al parecer, están clases. Y, pues, empieza a recordar, empieza a hacer memoria de que, pues, ya ha tenido por varias ocasiones ese sueño y, pues, quiere saber cuál es el, el, el motivo, ¿no? Nuestro personaje se llama Ryoichi. Y, bueno, de la nada, este, van a la casa de una compañera y, pues, ven que empieza a ver como un ataque de insectos contra un perro de su misma compañera. Que atacan al perro, pues, varias hormigas y, pues, este los ayuda. Y, se empieza a preguntar, pues, ¿por qué están pasando estas cosas? Aquí vemos, pues, también que varias hormigas atacan a lo que es un pájaro. Y, bueno. De la nada, al día siguiente, pues, se incorpora una nueva estudiante en su escuela, que es esta niña. Y, pues, vemos que él inmediatamente, pues, la identifica. Que se parece totalmente, pues, a la persona que él ve en su sueño. Vemos que con el pasar de los... Este, de las páginas, pues, se van así como socializando. Este, que esta persona es muy rara, o sea, es muy guapa y todo, pero, pues, actúa muy raro. Y, pues, esta persona también se siente atraída por... por nuestro protagonista. Conforme vamos pasando, vemos que ella empieza a actuar muy raro con la gente. Y empieza... pues, de alguna manera como a... quererse socializar más con Ryoichi. Y, pues, hay una situación en la que, pues, ella... No les quiero platicar así muy de fondo, porque me gustaría que ustedes la vean. Este, una situación en la que ella, pues, como que engatusa a un hombre, pero, pues, debido a que ella tiene algunos poderes, pues, lo afecta y, pues, el hombre quiere vengarse de ella. Y Ryoichi está cerca y trata de ayudarla, pero, pues... Se sorprende por la situación que pasa. Digo, pues, no la ayuda porque, pues, esta se defiende sola. Y, pues, vemos que al final la empieza a ver y se transforma... Se la lleva a su casa y, pues, esta persona, al parecer, pues, no es humano. La historia en sí de que trata nos habla sobre esta chica que es un experimento al parecer de un proyecto secreto en la que querían hacer como... No sé si serían como armas para el ejército, pero en la cual, pues, fusionan lo que es como ADN de insectos contra humanos y, pues, empiezan a salir este tipo de... ¿Cómo se puede decir? Especies nuevas en la cual, pues, la muchacha, pues, es una de ellas. Con el pasar de los tomos vemos cómo se empiezan a relacionar, por qué nuestro protagonista tiene esos sueños desde el inicio, o sea, por qué la identifica sin haberla conocido antes. La historia no es algo espectacular, pero es buena, digo, dentro de lo que cabe es buena. El arte es muy bueno, les digo, a mí fue por lo que me llamó la atención. Yo les recomendaría que si se pueden dar la oportunidad se compren los tres de Jalón y los lean los tres de Jalón, ya que, pues, es una obra que también se lee muy rápido, como vieron, casi no tiene mucho texto. Es más, este, el arte que el texto, pero, digo, dentro de lo que cabe se la recomiendo, digo, es muy buena arte, es muy buena obra y, pues, así se podría hasta catalogar como películas que ya hemos visto en algún momento, este, de experimentos fallidos y la chingada, pero bueno, esta obra también se la recomiendo desde dentro de lo que cabe, digo, si les gusta el terror y estas situaciones, digo, es muy buena, te les digo, el arte es bueno, déjenme, busco un panel, porque había visto un panel que está muy bueno, nomás para que se den una idea del arte de esta obra, bueno, les digo, la chica va como convirtiéndose en algún momento, o sea, se la recomiendo totalmente esta obra, y bueno, este, ahora pasemos con la siguiente, la siguiente obra se llama Acuro, por parte de Somato, esta obra no la trae Milky Way, igual les digo, es una serie corta, este consta de tres tomos, y esta obra en específico, la adquirí, porque un compañero de los intercambios que hemos tenido en el canal de Horacio, la recomendó y también la puso en sus mejores portadas, y ahí me llamó la atención, porque digo, sinceramente, si yo hubiera visto así nomás esta portada, no la hubiera comprado, o sea, se los digo, hasta hace más infantil, si único lo que puedo decir es de que me llama la atención el gato, que tiene como esa boca con los dientes, pero cuando él mostró la sobrecubierta ya de este, pues totalmente abierta, fue cuando, ay wey, fue cuando me llamó la atención, déjense las muestro, y esto fue lo que me llamó la atención, esa criatura que se alcanza a ver ahí, y bueno, esta obra de que trata, pues nos habla principalmente de lo que es esta niña, este, el nombre Kuro pertenece a lo que es el gato, el nombre del gato es Kuro, y trata sobre una niña que está en una mansión sola, únicamente con este gato, que es su mascota, al inicio no nos dice por qué está ahí, por qué el gato es así, pero conforme vamos viendo las páginas cuando se empieza a explicar, este, Kuro es una niña que le digo vive en una mansión, ah bueno, también de este para resaltar, algo que me gustó muchísimo de esta edición, es de que la mitad del tomo es a color, no sé si se alcanza a ver aquí, o sea, como la separación, la línea que se ve en el, o sea, justo en la imagen es la separación de las páginas a color, o sea, vean la cantidad de páginas a color que tiene, literal es la mitad del tomo, aquí ya termina y ya empieza en blanco y negro, o sea, como les digo, literal es la mitad del tomo, es una bonita edición, digo, las páginas a color son muy buenas, y bueno, la obra les digo, nos habla sobre esta niña en la cual hace su vida diaria en esta mansión y pues juega con lo que es este gato, conforme vamos pasando las páginas vemos que de la nada aparecen criaturas que esta niña no ve, no percibe, pero el gato sí y el gato le ayuda, vemos que salen a jugar al patio, a un jardín y pues el gato la defiende, esta niña también está en lo que es cerca de un pueblo y baja y pues mucha gente la trata bien y todo, pero empiezan a hablar a secas de ella, o sea, en secretear y todo, de no se ha dado cuenta, no ve las criaturas y pues esta niña digo, pues no, no se da cuenta de nada y les digo, pues el gato empieza a vencer a estas criaturas este arte de las criaturas me gustó muchísimo y les digo, bueno, en pocas palabras al parecer en esta época hay unas criaturas que de la nada llegaron y empezaron a chingarse a la gente del pueblo y a los animales de que forma estas criaturas absorben al parecer lo que es el color de la gente y de los animales les llaman oscuros entonces empiezan a hacer una a lo que es un tipo de vacuna que esa vacuna sirve para verlos esto para que sirve ellos tienen un modo de defensa que es como trazaron lo que es como todo un camino y ellos en ese camino están protegidos porque esas criaturas no pueden pasar pero para eso tienen que tener esa vacuna para que se den cuenta porque si cruzan ese camino pues valieron madre y eso es lo que cuidan mucho con esta niña porque no tiene la vacuna entonces les digo conforme vamos viendo los tomos ya nos va explicando un poquito más la historia les digo la verdad estas portadas están muy buenas le digo los tres tomos los tres tienen la misma cantidad de hojas a color aquí les digo o sea que les chupan como el color y pues bueno esta criatura que vive con la niña no recuerdo su nombre Coco se llama Coco y les digo el gato se llama Kuro la empieza a proteger pero todos le dicen es que no es tu gato no es tu gato o sea vele el hocico y esta niña no pues que si es Kuro y la chingada y pues le empiezan a decir que no que es un monstruo entonces vemos que pues con el paso empiezan a ver como flashback en la cual vemos pues que sus padres murieron que ella se quedó sola en esa mansión por eso porque no le pusieron la vacuna porque existen esos monstruos cual es el objetivo de que ella este en esa en esa mansión y pues les digo la verdad la portada o sea la principal o sea nomas verlas así perdón ah les decía este por la portada digo no se dejen llevar mucho porque pues se ve que es una portada como muy infantil este una historia que va a estar como muy bonita muy cute pero pues la verdad este digo pues si tiene su lado sombrío se la recomiendo mucho digo la verdad me gustó mucho y para hacer una serie de tres tomos pues vale mucho la pena y más que nada también la edición les digo o sea la cantidad de páginas a color o sea es está cabrón o sea vale mucho la pena les digo también lo de la sobrecubierta está muy buena o sea como tiene estas estas portadas e imágenes y pues bueno espero digo que por lo menos alguna de estas tres series pues les llame la atención y les pueda dar oportunidad y si les gusta pues que mejor y pues bueno de mi parte sería todo la siguiente semana voy a procurar leer otras dos historias cortas o si termino una larga pues larga para seguir con esta dinámica bueno con esta parte de nuevo contenido que voy a estar subiendo y pues recordarles que ya próximamente vamos a tener el intercambio en el canal de Horacio vamos a participar alrededor de diez personas entonces pues para que estén pendientes agradecerles por el apoyo ya casi somos cien suscriptores digo creo que nada más faltan cuatro gracias a todas esas personas que se toman el tiempo para ver mi contenido que bueno que les guste y pues gracias por todo el apoyo cualquier comentario y sugerencia o demás pues ya saben que lo pueden dejar en la caja de comentarios y pues bueno que tengan muy buen día y que gracias de nuevo por el apoyo y que gracias y que gracias